como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas registrar una nota de crédito de una boleta en el sistema congar aquí tengo la boleta original la cual ya fue registrado previamente en el congar y tenemos la nota de crédito la misma que anula la boleta número 19 para registrar nos vamos al congar como se trata de un comprobante de ventas nos vamos aquí al comprobante comprobante de ventas elegimos la numeración automática ingresamos el código del cliente elegimos el tipo de documento nota de abono crédito y seguidamente ingresamos la serie y número correspondiente y el número 2 damos un enter aquí nos pide el tipo de documento original en este caso es una boleta en este caso la boleta de venta original es la b001 número 19 aquí presionamos shift f1 en el congar y aquí lo tenemos la boleta emitida el 12 de marzo de 2022 damos un enter ingresamos la fecha del documento ingresamos el igb aquí lo tenemos y la base imponible en este caso 270 guardamos ya lo tenemos aquí en la parte superior salimos de esta ventana ingresamos la fecha de emisión de la nota de crédito en este caso es el 14 de marzo aquí en el tipo de conversión si esta nota de crédito estuviese en moneda extranjera debemos de considerar el tipo de cambio de acuerdo a la fecha ingresamos aquí el tipo de cambio de acuerdo a la fecha porque eso nos dice la normativa que las notas de crédito deben ser registradas al tipo de cambio del momento del nacimiento de la obligación tributaria es decir la fecha que se emitió el comprobante original y en este caso el comprobante original fue emitido el 1203 22 tipo de cambio de venta ingresamos el detalle se trata de un servicio 70 32 11 ingresamos el subtotal de la nota de crédito en este caso son 270 y seguidamente ingresamos el igb 48.60 guardamos comparamos aquí nuestro registro de ventas el importe total de 318.60 el igb 48.60 y el subtotal de 270 hemos realizado la comparación finalizamos nuestro comprobante ha sido finalizado aceptamos y ya tenemos registrado la nota de crédito en el sistema conca no olviden dejar sus consultas sus comentarios compartir el vídeo asimismo suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta la próxima